El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado el nuevo castigo que la Junta de Andalucía impone a San Roque, en este caso, por la ausencia de planes de construcción de una ITV en la ciudad, según ha declarado de Ana Mestre, delegada territorial de la Junta en la provincia. Ruiz Boix ha realizado estas manifestaciones tras tener conocimiento de las declaraciones de Mestre que indicó a los medios de la comarca que la Junta no contempla la construcción de una segunda ITV en la comarca, en San Roque, ni en la ampliación del personal de la existente en Algeciras, y sí la elaboración de un informe para determinar el porqué de la situación de retrasos en la ITV de Algeciras para poder intervenir. Por ello, Ruiz Boix señala que pese a las colas diarias en la ITV de Algeciras, que da cita para dentro de tres meses y que no son capaces de solucionar las grandes colas, la Junta ni da soluciones ni se hace cargo del compromiso institucional de una segunda estación de ITV. El alcalde recuerda que se trata de una petición de 2017 auspiciada por el sector del transporte del puerto de Algeciras y del sector industrial del término municipal de San Roque, que ya alertaban de retardos y aplazamientos en las citas para pasar la ITV. Ruiz Boix recuerda que tenían el compromiso del Gobierno andaluz en el trámite de la cesión de las parcelas para acoger esta ITV y ahora se encuentran con estas rotundas palabras de Ana Mestre, que vuelva a castigar a los sanroqueños. Las palabras de Ana Mestre, de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, con respecto a que la Junta de Andalucía no contempla para nada la segunda ITV de nuestra comarca en el municipio de San Roque, no es más que corroborar y confirmar el castigo y el olvido generalizado que tiene el actual Gobierno de la Junta con nuestro municipio, con San Roque. Son ya varios los desplantes en este primer año de Gobierno. No resuelven el tema del aula del Colegio San Bernardo, no resuelven el tema del Palacio de Justicia, únicamente son palabras huecas. Llevan un año y todavía están estudiando cuáles son las soluciones que tienen estas dos cuestiones. Los técnicos, dicen ellos, para tratar de esconder su responsabilidad y con respecto a la ITV, a esta segunda ITV de la comarca, vemos que son incapaces de resolver las colas continuas diarias que sufre la ITV de Algeciras, que está dando cita para ya más de tres meses. Y nuestra propuesta se inició en el año 2017, fue una petición del sector del transporte, de muchos camioneros del puerto de Algeciras, de todo el complejo industrial que tiene el municipio de San Roque, que nos contaban las molestias que les ocasionaban esos retardos continuos y esos aplazamientos en la cita. Y desde entonces estuvimos estudiando la mejor ubicación, entendemos que en la zona de la pólvora, en el centro de la autovía A7, justo en la comunicación entre la línea San Roque y los barrios Algeciras, era la mejor ubicación. Teníamos el compromiso del Gobierno, estábamos en la cesión de la parcela y ahora nos encontramos con unas palabras rotundas de Ana Mestre, que vuelve a castigar a San Roque, que vuelve a castigar a los sanroqueños.